¿Para cuidarse de la piel y lucir siempre fresca? Pues la ex virreina universal ha querido contarle sus secretos a todas las mujeres. Por eso lanzó su propia línea de productos para cuidar la belleza natural. Y como pueden ver estoy en el cuarto de Paola Turbay, quien hoy nos acompaña en Panorama. Bienvenida a Panorama. ¿Cómo es esto de esta casa en la mitad de un centro comercial? Bueno, esta es la Casa Viva 24-7, así que bienvenida a mi casa, a mi nueva casa. Bienvenidos a ustedes. Esa es una instalación que quisimos hacer para el lanzamiento de mi línea. Entonces tratamos de hacer algo creativo, que Paola esté 24-7 en su casa y que la gente mire cómo es que es su vida, cómo es su rutina, su agenda, sus secretos, absolutamente todo lo que hace. Todo el mundo, bienvenido a mi casa porque a mí no me provoca salir. Ahora hablemos de la línea. Cuéntanos qué tiene esta línea de Paola Turbay. Bueno, la línea es espectacular. La verdad es que es un logro muy, muy importante. Todos con el propósito de democratizar la belleza. Voy a arrancar con 16 productos. Son seis categorías, pero los voy a presentar en cuatro pasos, que son la limpieza, la nutrición, la hidratación y la protección. Cada uno de estos, igual como cualquier producto, está cargado de una cantidad de ingredientes activos para de una vez aprovechar ese momento y hacer una cantidad de cosas. Entonces no solo van a limpiar, sino que van a hidratar y van a exfoliar y van a desintoxicar y descongestionar. La invitación es a que se den gusto, a que se consientan. La verdad es que aquí la única motivación han sido ustedes, no solo mujeres, hombres también. Visiten la página, acuérdense. Las redes también, arroba paola turbay 247. Y nada, aprovechen que yo estoy para el gusto. Chao. Chao.